El gallo se enamoró perdidamente El pato que se había puesto celoso Se colo por el corral de las gallinas Y decía, este pato me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear La 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 la, cua cua 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 El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear La 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 ira, cua cua, la 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 ira, cua cua, la 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 ira, cua cua El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear La 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 ira, cua cua, la 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 ira, cua cua La 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 ira, cua cua, la 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 ira, cua cua La 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 ira, cua, la 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 ira, cua La la ira, cua cua cua, la 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 ia, cua cua